¡Suscríbete! ¿Qué significa o qué es una procesión? Así que acompáñame a ver este lindo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a ti Jesús! ¡Gloria al Espíritu de amor! Gloria al hombre de paz y bien Gloria a nuestro Dios Gloria a ti Jesús Gloria al Espíritu de amor Gloria al hombre de paz y bien Gloria a nuestro Dios Gloria a ti Jesús Padre Pedro En las procesiones que vemos en el libro de Baruch En el capítulo 6 Encuentro un parecido muy grande a las que ocurren hoy en día ¿La iglesia tomó eso de los babilónicos? Muchas gracias, Johan Johan, muchísimas gracias Y yo no sé hermano por qué tú estás viendo La similitud que hay entre Las procesiones de la iglesia católica Y las procesiones paganas de Babilonia Porque también en el Antiguo Testamento hay muchísimas ocasiones Muchísimos pasajes que nos hablan de procesiones ¿Qué es una procesión? Una procesión es un acto público Que expresa la fe de la persona que participa en la procesión Las procesiones son tan antiguas prácticamente como la historia del ser humano Y sí, pues en la antigüedad había muchísimas procesiones paganas Que se hacían cultos a diferentes sabiedades En fin Pero también en el Antiguo Testamento vemos que hay muchísimas procesiones Es decir, de nuevo, es una expresión pública de nuestra fe El libro de Baruch dice, habla y es a lo que tú te estás refiriendo Dice, ahora bien, ustedes verán en Babilonia Dios este oro de plata, de piedra y de madera Llevados a hombros que causan un temor respetuoso a la gente Guárdense pues ustedes de imitar a los que hacen Lo que hacen los extranjeros De modo que vengan a temeros Claro, la Santa Biblia está en contra de todo aquello que es un Dios falso Porque Dios solamente es uno Y uno es el verdadero Dios Que es el Dios que nosotros conocemos y adoramos Como Jesucristo, el Dios de Jesús, el Padre Que al fin y al cabo es el único y verdadero Dios Pero sin embargo la palabra de Dios nos habla Acerca de las procesiones Y por ejemplo, si nosotros vamos al segundo libro de Samuel Segundo libro de Samuel Nos habla de la procesión en que entran el arca de la alianza El arca de la alianza que tenía dos querubines de oro macizo Que Dios le había dicho, le había exigido a Moisés Que hiciera de nuevo dos imágenes Pero estas dos imágenes de estos dos querubines Éxodo capítulo 25 versículo 18 Apuntan hacia Dios Hablan de la presencia de Dios Ellos no son adorados como dioses Son imágenes que representan a Dios Que está presente en el arca de la alianza Y nos dice la palabra de Dios Versículo 3 en adelante Sacaron el arca de Dios de la casa En la cumbre de la columna De la colina, perdón Y lo pusieron, la pusieron en una carreta nueva El arca de la alianza Dice, Usa iba al lado del arca de Dios Y Ajío iba delante de ella Dos personas que cuidaban del arca David, es decir el rey Y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé Con todas sus fuerzas cantaban al sol Al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos Y toda clase de instrumentos Y podemos continuar leyendo sobre esto Entonces la importancia De que todas estas personas Iban llevando el arca de la alianza Que simbolizaba en una forma poderosísima La presencia de Dios A Jerusalén Cuando tenemos procesiones en la iglesia Y por ejemplo Llevamos a Jesús sacramentado En una custodia Pues también tenemos alegría Y tenemos alabanzas Y tenemos montones de personas Que participan de la procesión En fin, lo que queremos manifestar públicamente Es la fe que Dios nos ha dado Para que nosotros podamos proclamar Que Jesucristo está vivo Y que Dios nos ha dado ¡Gracias!